Hola, soy Nuria Rora, bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube. Vamos a hablar hoy de un tema también que surge muy a menudo en las personas que me siguen y es este, que dice, comentarte, me dice una chica, que como viene el buen tiempo y llevando una vida sana, ¿cómo afrontar esos vermouths con amigos, las cenas de verano con terrazas? Dice, me resulta bastante complicado ya que sales más que en invierno. Muchas gracias y mucha suerte. Vale, pues a ver, ¿cómo enfoco este tema? Para mí hay que ser muy sincero con uno mismo y conocerse. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay una lucha o un malestar de, voy a salir con mis amigos y no sé qué comer, ellos toman esto y yo no lo puedo tomar, noto muchas veces que hay detrás un, me gustaría tomar lo que están tomando ellos, pero yo no quiero porque la vida saludable es como que no lo permite, ¿vale? Y yo considero que para llevar el estilo de vida zen que yo promuevo, que yo divulgo, es que te tiene que salir del corazón, tiene que ser como una elección, no puede ser algo que esté impuesto por uno mismo ni por nadie, no puede ser porque intentas seguir unas normas tan estrictas y tan rígidas que no te permiten dejarte en paz y solo hacen que perpetuar un autocastigo, una culpa, unos remordimientos, etc. ¿no? Yo no es lo que quiero para vosotros, yo lo que quiero es que encontréis ese tipo de alimentación que os hace sentir bien, que no la cambiaríais por nada del mundo, que cuando vais con los amigos, aunque ellos tomen algo y vosotros toméis otra cosa, sea porque es lo que os sale, lo que os apetece, ¿vale? Para mí esto es importantísimo. Yo, si no fuera así, si no fuera porque yo he encontrado este tipo de alimentación que es el que escogería una y otra vez, que no solo es porque es el que me conviene, porque por ejemplo tengo intolerancia al gluten y no puedo comer gluten, bien, yo volvería a escoger esta alimentación, ¿no? Un día mi pareja me preguntaba y me decía si te dieran otra vez un sistema digestivo nuevo, volvieras a nacer, lo que sea, ¿qué comerías de lo que ahora no estás comiendo? ¿no? Y yo no le supe decir ni una sola cosa y para mí lo que quiero transmitir siempre es, pues me pongo esto aquí porque se me ve esto, es esto, ¿no? Lo que quiero transmitir, es este tipo de alimentación que veamos nuestro plato y nos apasione, nos apetezca más que el plato del vecino, ¿vale? Si no, ¿por qué no comer el plato del vecino y hacerlo sin culpa? Porque hoy en día de todo hay versiones más saludables, a la persona que le encanten los croissants, hay croissants hoy en día de espelta, con harinas integrales, sin azúcares refinados, a quien le gusten los helados, hoy en día hay para comer helados veganos, sin gluten, sin azúcar y ahora he estado preparando un viaje a Roma y he estado buscando y hay heladerías incluso en Roma pues crudiveganas o veganas, con azúcares, sin refinar, etc., ¿no? O sea que vivimos una sociedad hoy en día de posibilidades y si no, los hacemos nosotros en casa. Y eso me lleva a hablaros de un tema que siempre digo que es la proactividad y la actitud proactiva, ¿no? En cuanto a nuestro tipo de alimentación. Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que voy a ir con unos amigos a hacer el vermut, pues tengo varias opciones. Tengo desde la opción de proponerles un sitio que ellos sepan que ellos van a poder comer bien y beber bien y yo también tenga opciones. Puedo tener la opción de llevarme mi propio vermut saludable y decirles a los del bar o el restaurante si me lo pueden servir. Yo llegué incluso una vez, tenía que ir a un restaurante, a una cadena de restaurantes italianos que no tienen opciones sin gluten y le dije, me dijeron, si tú quieres te puedes traer tu pasta o tu base de pizza, nosotros te la preparamos. Pero ¿qué hago? Yo llamo al restaurante previamente donde sé que voy a tener un evento o una comida familiar o algo con los amigos y me hago responsable de alimentación. No se la pongo a los amigos que no me tienen en cuenta o al restaurante que como no sabían que iba a venir, no tendría opciones. Para mí es esto, es tener una actitud positiva, proactiva y hacernos cargo, hacernos responsable de nuestras enfermedades, de nuestras opciones alimenticias, etcétera. Y todo basarlo en lo que decía de conocerse a uno mismo. Yo no tengo necesidad, por ejemplo, de comer dulces, no van conmigo los dulces. Con lo cual no me he hecho una experta, digamos, en recetas de postres y dulces saludables. Pero siempre lo digo, yo tengo una compañera amiga, una gran persona, una gran profesional que se llama Elka, que tiene un blog que se llama Lala Kitchen, que os lo recomiendo. Y a ella le encantaban los dulces, le encantaban los helados y ella lo explica por problemas de salud, se dio cuenta que no podía seguir consumiendo eso y ahora es un referente en el mundo de los chefs veganos, crudiveganos, chefs saludables, que sí consumen dulces, digamos, pero en su versión más saludable. Y ha aprendido a hacer desde magnums, saludables, imparte talleres, o sea, podéis hacer un taller con ella, que ahora hace talleres online, ha creado una escuela online, etcétera. Es como, vale, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que he hecho de menos? Realmente he hecho de menos algo de lo que comía antes, puedo hacerlo en su versión saludable y si no hay una versión muy saludable, puedo comerlo algún día del mes, de la semana y comérmelo en paz, porque el resto de mi alimentación sí que es saludable. Siempre hablo de la regla del 80-20, que el 80% es lo que comemos más alcalino, más saludable, lo que comemos en casa y el 20% son esas excepciones, las cosas que hay algún día que nos apetece, ¿no? Yo no consumo alcohol de manera regular, ni muchísimo menos, pero si tengo un evento y de repente me apetece tomarme una copa de vino o una copa de cava, pues me lo voy a tomar, si me apetece, porque si no, sería más el malestar de pensar que me estoy reprimiendo que el disfrutar de eso, ¿no? Y por un día, pues no pasa nada. Yo ya os he dicho, no, no puedo tomar gluten, pero si de repente, ahora que tengo mis intestinos sanados y toleran mejor que un día consuma gluten, me apetece algo que lo tiene, pues conscientemente, de manera responsable, lo tomo, por ejemplo. Y cada uno tiene sus límites. Yo sé que hay cosas que nunca comería, pero porque ya ni me atraen, porque no, para mí no son alimentos, no son cosas aptas para mí, no sé, no los vea como alimentos, ¿no? Pero es esto, es primero hacer un trabajo de autoconocimiento, de saber quién soy, qué es lo que me apetece, qué es lo que he hecho en falta de la comida, y después actuar en coherencia con esto. No poner en manos de otros nuestra salud, nuestra alimentación, no pretender que, como ya saben que somos veganos, o que somos vegetarianos, o que comemos más saludable, van a tener opciones para mí en esa fiesta, y ya no preocuparnos de hablar con los anfitriones, de decir que vamos a traer algo para nosotros mismos, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, si voy a hacer un vermouth con amigos, y ellos están tomando Coca-Cola, pues a mí, personalmente, pues no me atraen, no lo echo de menos. Y pues puedo tomar un agua con gas, y un poquito de limón, o puedo esto, puedo prepararme yo algo y llevarlo, llevarme mi kombucha, y tomármelo allí, con el resto de personas. Al final, la alimentación es una excusa también, y sí que la disfrutamos, pero muchas veces hay algo emocional detrás, ¿vale? Y cuando, también muchas veces me preguntáis por los sabotajes del entorno, ¿no? Que no nos lo ponen fácil, el primero, que seguramente se está dosaboteando, es uno mismo, no siendo sincero, y los otros lo notan, que dices que no vas a tomar algo, pero quizás te apetece, y te notan como una lucha, ¿vale? Para mí, la alimentación tiene que ser libre de culpa, libre de luchas, y mira, pues no pasa nada, si ese día nos ha apetecido un vermouth, pues no pasa nada, si el resto de días comemos en casa, o sea, comemos bien, bebemos agua de calidad, etc., no pasa nada, no hay que obsesionarse, hay que ser flexible, hacer las cosas de una manera consciente, coherente, de forma intuitiva, decir, pues mira, hoy lo siento así, hoy sí que me apetece esto, no sé, otras veces no me ha apetecido, no me ha entrado el antojo cuando he visto a un compañero tomando algo que yo normalmente no como, pero hoy sí, pues me dejo sentir, y me lo tomo, me lo como, y no pasa nada, ¿vale? Y si queréis, después de todo esto, ¿no?, que para mí es muy importante, pues, ¿qué podemos tomar, no?, cuando vamos así de vermouth, pues ya lo he dicho, pues desde un agua, pues pedir una infusión y cubitos de hielo, y hacernos como una infusión fresquita, podemos llevar siempre encima con nosotros un poquito de stevia, que esto no cuesta nada, igual que llevamos el móvil, que llevamos el monedero, pues llevamos un poquito de stevia, por ejemplo, o pedimos también un zumo de tomate, pedimos un zumo de naranja, hay opciones de este tipo, ¿vale? Y cada uno, si a alguien le apetece ese día, pues tomarse un martini, pues ese día, pues tampoco pasa nada, o tomar una cervecita, se puede tomar una cerveza, una cerveza sin gluten, una cerveza sin alcohol, cada uno, pues con lo que le conviene, lo que le apetezca, etc., ¿no? Y para picar, pues desde pedir que si hay aceitunas, desde pedir, pues no sé, unas bravas, cada uno luego puede tomarlo con la salsa o sin la salsa, hay sitios hoy en día que hacen ya las bravas, pues hechas al horno, o por un día que tomemos unas patatas chips, pues no sé, tampoco pasa nada, ¿no? Es como también cada uno, ¿no? Si hay alguien que en verano realmente está cada día de tapita y cervecita y no sé qué, y se nota, pues que quizás se excede, pues encontrar un punto medio, que normalmente tenemos la tendencia de irnos como a puntos extremos, ¿no? O lo hacemos cada día o de repente es como ya no lo podemos hacer y no lo hacemos nunca. Pues encontrar un equilibrio, al final la vida se trata de un equilibrio, de todo con moderación, todo con moderación siempre lo digo, ¿eh? A ver, para mí también es, cuando se dice hay que comer de todo, no significa que hay que comer de todos los alimentos procesados y envasados que existen, pero de verdad que siempre en las cartas, pues hay las opciones más saludables. Podemos pedir también, no sé, un platito con tomate y cebolla para picar, mientras nosotros están picando, yo qué sé, yo no como chipirones, no como pescaditos fritos, porque no como pescado, pues me pido esto, desde un guazpacho, por ejemplo, a unos tomatitos con ajo y cebolla, unas aceituras, unos espárragos, si me pueden servir unos espárragos, yo siempre lo que hago es explorar la carta. Si sé de antemano dónde voy a ir, pues me la miro por internet y tal, y hablo con el restaurante, y si no, si surge o no tienen carta por internet, pues cuando llego allí observo los platos de la gente, observo la carta, y miro, desgrano lo que hay en la carta, y veo, pues a lo mejor dicen que hay para comer un bistec con patatas y con espárragos de acompañamiento, pues yo pido unos espárragos para picar, ¿vale? Esto es siempre estar como abierto, estar creativo, estar proactivo, y yo de verdad que no tengo ningún inconveniente en quedar con amigos, ir a tomar algo, porque siempre encuentro opciones, y si no, pues es llevar conmigo cosas, pues puedo llevar conmigo unos frutos secos, puedo llevar conmigo unos crackers, unas tortitas de trigo sarraceno o arroz, por si vamos a compartir guacamole, hummus, puedo llevarme unos sticks de verduras, o pedirlas en el restaurante también, ¿vale? Pero si sabemos que vamos a ir a un sitio que quizás no hay muchas opciones, pues es llevar siempre algo con nosotros encima, y ya está, y todos están contentos, ¿vale? Ya está, creo que eso es todo, porque de verdad que es más una cuestión de actitud, que realmente las facilidades que podemos encontrar, las facilidades al final nos las tenemos que poner unos mismos, y no poner, como digo, la responsabilidad en manos de otros. Mi lema es, mi salud y mi felicidad son innegociables, y nunca la voy a poner en manos de otros, porque depende, único y exclusivamente de mí. O sea que este es el mensaje que quiero transmitir hoy. Y nada, pues me despido hasta otro vídeo, ya sabéis, podéis suscribiros al canal, dar un me gusta, y poner en los comentarios dudas, preguntas, etc. Lo que sea, ¿vale? Que os lo agradezco muchísimo. Un beso, y nos vemos en otro vídeo. Gracias.